Bueno, lo voy a echar aquí en mi boca, espero que lo dejo a día, porque están en mi boca. Ay, sorry, se quedaron con ganas de más. Abecita, me miran con ojito así de queremos más. Lo siento, no fue mi intención. Es que lo quitó a las espantas, por eso no llegan todas, po. Pero mañana que vengamos, mañana no los traigamos. No, pero mañana bien solo que vengamos a darle el chacate, vamos a llevar el chacate. O podemos venirnos más temprano y nos venimos y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar los mangos junto con el chacate. Para que... Vamos a venirnos a las 5 y algo. 5 y media. Entonces vamos primero por los mangos y venimos aquí abajo, ponemos los mangos por un lado y después de eso le damos el chacate. Y después de darle el chacate, le damos los mangos, así ellas se van a llenar. ¿Qué pasó? Ay, te vino a buscar. ¿Quieres uno? Dale uno, por favor. Nada más que si te vengas a aquellas mangas que le hiciste uno, van a venir. Te lo apuesto. Dáselo, pero pone la mano así, abre la mano, así, así. Ya estuvo. Ya estuvo. Ay, qué linda. Míratelo, mirá. Yo quiero una. Ay, ¿qué pasó? Mañana les vamos a traer, ¿sí? Ay, sí. La verdad es que es bonito tener ganado. Pío, que no te conocen mucho, no somos... Ya se, ven. Así le podemos ir ganando el cariño a los animalitos. O sea, que en otras palabras, mangos para nosotros nos vamos a llevar. Llévales solo unos a tu mami, dale. Llévales unos a tu mami y dárselos a la... Dale, sobala pues, no la vas a decir salud. ¿Y para qué vamos a llevar mangos nosotros? Mañana nos comemos unos nosotros en la mañana. Yo te caí bien, ma. Te caí bien. Creo que no te van a volver a hacer... No te van a volver a hacer. ¡Sí, vos! ¿Por qué ahora andas ladrando a los...? La última. Me da cosquillita la lengüita. Pero me gustan, me gustan. Bueno. Las de los gatos de Evo. Una cosa de mami, le voy a dejar uno. Porque menos uno o dos me quedaron más. Sí. Pero la verdad es que es bien bonito darles comida a los animalitos. ¿Mañana venimos? No. ¿Mañana venimos? No. Mira, nos van viviendo paso por paso. Bueno, vamos. Hay que tener, como dicen, ideas para ganarse unos animales. Aquí los animales de los ganadas están bien. Por eso es que hay animales que, miren, ustedes son bien bravos. Hay animales que son bien agresos. Por la manera en la que los dueños los cuidan o los críen. Miren, estos animales no son bravos. Por la manera en la que los han criado. Locos son. Pero voy a destruir todos los perros. Lo hacen. Bueno, ni modo. Mañana nos vamos a ver entonces. Cuídense mucho y suscríbanos. Lavémoslos. Sí. No te vayas a caer. Ya me caía yo aquí. Sí, pero ya sabemos los patas en los que se puso. No, pero yo no me ando cayendo así como cayendo a cada rato. Ya lleva como dos horas que está pringando. Ya sí ha pasado todo el día. ¿Crees? Ojalá. Yo sí quisiera que pasara todo el día. Sí, me entiendo un poco. ¿Pero qué? ¿Por qué, pues? Es que estos perritos. Bueno, no me puedo quejar. Me gusta que hagan eso, pero... Pero ¿por qué cuando vamos a lavar los cositos nosotros? Ustedes tienen que meterse al agua, ensuciarlas. Bueno, eso, pues. Miren cómo se ve el río cuando yo... Eso, eso, eso. ¡Uy, chicas! Pueden nadar más que yo. De hecho, pueden nadar. Mejor dicho, ¿cómo no pueden nadar? Bueno, yo no tengo sed. Ni agua, te trajimos, fíjate. Yo lo único que quiero es quitarme el... Mira, mi hermano cuando salía con el chiquito, con lo que estaba chiquito, él le daba comida y le daba agua. Pero mi hermano sí era bien cariñoso con los animales. Qué rico está el agua. Sí, es que está helada, como ha venido. Ah, fíjate que Adolfo me dijo que fuéramos a pescar un día de esto. Pero por el amor de Jesucristo. Lunita. Es que está, Lunita. Pura loquita. Y por eso cuando vengo a lavar, tengo que esperar una hora por en vez de... Porque me... Pero yo creo que se va a bajar rápido. Voy a secar, voy a secar. De hecho, no está corriendo tan fuerte el agua. No, es como ya estoy ahorita. No, yo creo que no está tan sucia. No, ahorita me la tengo chuta, este cabrón. Algo me la saca, no sé cómo que digo que está. Yo pienso... ¿Y vos estás ensuciando más el agua y supuestamente lavarlo? No, yo siempre le saco las hojitas que de aquí porque... Si yo las dejo se pudren y cuando uno lava, vieras cómo se levantan. Es verdad. Aunque las crecientes se las llevan, ya van a pasar. No, pero... Ojo, pero ahorita podemos destapar ahí o no. Está tapado. No, está normal. Cabrones que me chucaron el agua. Mira, Loki, como que temblando. No, está temblando. No, respírame ya. Todo chupado. Bañalo, bañalo. Sí, pero este agua está chico. ¿Qué? Ay, Loki. ¿Qué? Hay que lo bañar y mami. ¿Por qué? Es que ya le he hecho champú a ella. Todo chupado. Y se coge con el agua. ¿Vaya para la casa? Luna, tírate. Está ahí, Luna. Mira, es que es lo que me gusta de este perrito que saca la basura, fíjense. Bago. O sea, se mete al agua, sacar hojas y después sale y la deja afuera. Ah, a la ratilla. Lava los mangos, mami, no vamos. Pero, ¿y a dónde? Si no me queda dejo en sucia la luna, pues... Pero, no sé, solo de veras que sí está chupo. Sí. No, pero ahí viene el agua un poco más limpio. No, es que me... No, es que me... ¿Para qué baje eso? Ah, bueno, espérame. Espérame. Vean, este lavadero. Mírenlo qué bonito. Mírenlo qué chulo. Se van a dar cuenta que cuando... No, se te van a ir para la... Para lo hondo. Se van a dar cuenta, más después, que ni siquiera va a existir ya. Bueno, esperemos que... Que no. Que no me vaya. Vamos a hacer eso así, y allá en la casa les voy a pasar algo. Pero así... Quietos. Quietos les he ido al caballo que lleve a la cabeza. Que rica está el agua, vieron este. Me voy a echar una bañada más rato. Pero bañada de respeto. Como Loki, ¿verdad? Solo a zambutirse y... Y te vas a volver a bañar. Te vamos a bañar más rato, sino que lo que vos. Te vas a bañar. Cuando solo te hayan un león, te hayan un león, te hayan un león. Te hayan un león. Mira, aquí hay un montón de basura. Bueno, ojo para orgánicas. Viene gente. Si viene gente, nos esperamos. ¿Ah? Viene. Ah, sí. Loki, vengase. Loki. Entremos, entremos. Loki, va. Loki. Y nosotros nos entramos para que vinieran. Luna, vengase. Luna. Pero vas a creer. ¿Quién sabe que el chucho no puede andarle aquí abajo? Y siempre lo suelta. Borrosi, ¿y esta planta cómo se llama? De esta aquí lo voy a sembrar en la casa. No se llaman que te viene grisa. No, mi hijita. ¿Cómo se llaman? No sé. No se. Pero creo que me nacen ahí por donde sembraba yo a las moras. Subite el short que andas enseñando en medio. Rotas. Miren. Ah, ¿se recuerdan el video que grabamos cuando se inundó aquí? No es nada como se inunda aquí. Quiero que vean bien porque después van a dar cuenta que va a quedar más feo todavía. Rosio, ¿crees que a estos mangos le gustan a la vaca? Están más grandes. Rosy, ¿crees que le gustan a la vaca estos mangos? ¿Crees que a estos sí le gustan? Baja los dos mangos. Loki. Loki, vení. Bueno, aquí vive la suegra, miren. Aquí vivía Rosio antes para que se den cuenta. Ahí viven nuestros vecinos. Ahí viven los otros vecinos. Ahí vivimos nosotros, en esa casa que está ahí. Y aquí pues no vive nadie en esa casa que está ahí. No sé por qué. Miren, aquí han sembrado sábila. No sé si ustedes conocen. Bueno, ¿cómo no van a conocer la sábila? Recién. Ah, vengan, les voy a mostrar a Laika. Laika, miren qué panzota tiene. Miren, esa perrita. Laika, vení. Vení. Vení, chula. Vení, chula. Vení. Anda, cerrá, anda, cerrá. Hola, chula. Cerrá. Hola, ¿qué pasó, chula? ¿Cómo estás? Vení. Vení. Así que se pare haciendo. Vení. 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 Es que yo le caigo bien. Sí, profesora, es que tiene una timbota, ya no es que más anda. Pero no quiere decir que se ha cargado de Loki porque ellos son como lobitos. Entonces es una raza de lobitos, pero un amigo de la familia tiene de la raza, pastor alemán, pero propia, o sea, pura. Y se cargó de él también. Así que si sale un pastor alemán mixto con ella, nosotros vamos a agarrar uno. Ah, ¿cómo no? No, se le mueve. Ah, sí, cómo no. Ya lo va a tener más de una semana, dos semanas. Ajá. Pero esta sí la cuidamos porque es bien que la vez pasada, todos estábamos ilusionados con los perritos porque hasta nosotros íbamos a agarrar uno, pero tuvo un mal parto, no sé por qué. Y ahorita mami sí la está cuidando para que le nazcan sanito. Cuidada, cosita. Ni la dejan salir, si es que ella está andando corriendo, ¿eh? Sí, ya es el último parto que mami la deja, ya. Va a tener que agarrar otra hembra, ¿o? Si no yo voy a agarrar la hembrita. Las hembritas se cuidan, vos. Sí, 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 también. Sí, una hebrita podemos agarrar. Nos vamos, mami. Con sopa, sí. Y esta come mango, pues, de una vida. Pero hoy le traje un poquito de chiquillo, de sopa de pollo, mami. Bueno. Sí, ya nos vamos. Así que nos vemos.